Con más de 30 ajedrecistas se desarrolló durante el fin de semana anterior Copa Regional de Ajedrez. El evento contó con varias categorías. Un torneo muy bueno debido a que participaron más de 58 jugadores de diferentes partes de Santander e inclusive vino gente hasta de Puerto Boyacá. El torneo se hizo para seguir masificando el ajedrez en Barranca de Gremeja y tener como base los niños que van a jugar los Juegos Intercoliados. Estos fueron los ganadores y ajedrecistas destacados al final de la competencia. El nivel fuertísimo, hubieron tres niños que han jugado ya acá, han sido campeones nacionales como Matías Roa, dos niños de Puerto Boyacá y un niño de acá de Barranca de Gremeja, Santiago Pontón, muy bueno, futuro campeón departamental. El sistema del campeonato fue el siguiente. El sistema se hizo a siete rondas, o sea ganadores con ganadores, perdón con perdón y tablas con tablas. El de mayor puntaje era el ganador de Gremeja y es la primera competencia y vamos a seguir realizando más competencia al próximo mes de noviembre. Vamos a hacer un evento grande con el favor de Dios. Este fue el primer evento deportivo regional tras casi un año de ausencia.